¡Hola! Muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más a que son el Altec Reps. En esta ocasión, como pueden ver, traemos otro video más para el Redmi K40 Gaming. Y como pueden ver, lo que hay ahora aquí, pues es nada más y nada menos que un test gamer actualizado de Warzone Mobile, de Call of Duty Warzone Mobile. Y bueno, vamos a ver qué tal mejoró este juego para el Redmi K40 Gaming, a ver si ya funciona mejor. Como recuerdan, anteriormente pues iba a 25, 20 FPS, iba muy jodido y la verdad es que no funcionaba bien. Cabe destacar que para los que me vayan a preguntar cómo es que le hice para tenerlo, pues simplemente se descargan VPN LAT, que es esto, está en la Play Store, se conectan a un VPN de Alemania, bajan desde la Play Store el Warzone, que bueno, ahí va a salir, y ya inician la partida pues con el VPN, a grandes rasgos es eso. Pero bueno, ahora ya en estas actualizaciones, como pueden ver, en los ajustes de gráficos, ya nos deja cambiar gráficos. Y vean qué gráficos tenemos. La calidad visual la podemos poner entre baja y alta, optimización de rendimiento para batería o frecuencia de actualización. Aún no nos deja, pues poner como tal los FPS que queramos, o sea, no nos deja seleccionar 60, 90, 40, lo que sea. Sino que aquí, si ponemos en batería, la tasa de cuadros se reduce, y si ponemos frecuencia de actualización, pues la tasa de cuadros se aumenta, que supongo que pues se pondrá en el máximo que soporte nuestro teléfono, supongo. Pero bueno, como ven, nos dice que nos va a consumir más batería. Y luego aquí abajo está el campo de visión y todo eso. Pero bueno, a como creo yo, tenemos la configuración correcta para este teléfono. Entonces, bueno, vamos a darle a la partida, pero primero voy a prender el medidor de FPS. Ok, aquí ya activé el medidor de FPS y de temperatura. Y pues bueno, vamos a darle a la partida. Listo, aquí ya va a iniciar. Ok, aquí ya iniciamos. Y como pueden ver, luego, luego se nota el aumento de la optimización. Anteriormente, con trabajo, si llegábamos a 30, 40 FPS, así sin hacer nada. Y como pueden ver, ahora ya por defecto andamos en alrededor de 40 a 45 FPS. También tienen que saber que pues obviamente al momento casi en cuanto entro, la temperatura empieza a incrementar. Ya voy en casi 37 grados. Bueno, ya pasé los 37 grados. Pero de momento, a más de 30 FPS en la hora de juego, sí vamos. Y la verdad es que es bastante jugable. Aunque creo que le falta un poquito más de optimización. Estaría bien que pues lo pudieran hacer. Pero vamos a ver. Bueno, como pueden ver, estamos prácticamente a 45 FPS. Pues yo diría que casi estables prácticamente. Obviamente van a salir módulos, van a salir trucos, desbloqueos en las ROMs para los FPS. Pero ahorita pues obviamente la baja de FPS es porque le falta pues la optimización de la empresa como tal. Pero va bastante bien, ¿eh? Súper mejor que como iba anteriormente en este teléfono. Como pueden ver, se disfruta. Pero obviamente se está calentando. Ya vamos a 39 grados. Así es que le voy a poner el cooler. Le pondré obviamente mi viejo y confiable cooler magnético. Y vamos a ver qué tal. Me salió una buena arma. A ver, vamos a ver. ¿Sale un enemigo? Mira, maldito. Ahí está otro. Son puros bots, supongo, porque están muy fáciles. Bueno, esos pues son bots, supongo. Ya me quedé sin balas, parece ser. Vamos a darle a esto. A ver qué armas trae. Necesito esta otra. Ok. Bueno, aquí ya andamos con armas. Y bueno, como pueden ver, prácticamente no bajamos de 43 FPS. Podríamos decir que ahora ya es capaz de irnos. Muere, maldito. Demonios. Podríamos decir que ya es capaz de el teléfono de correrlo a 45 FPS. Prácticamente, pues, casi estables. Nada más eso sí, utilicen su cooler porque... Y utilicenlo obviamente desde el inicio. Porque si no, pues, se va a mantener caliente el teléfono. Pero hasta eso que no se siente tan mal. O sea, en un inicio se sentía, pues, más mal, la verdad. Sí se disfrutaba menos del juego y ahora se disfruta bastante más. Tengan en cuenta también que es un juego muy pesado. Que simplemente la descarga son muchos gigabytes. Y pues, pues, esa puede ser una de las razones. Bueno, vamos a ver aquí si nuestro compa del equipo se sube. Para llevárnoslo a la zona. Vamos. Pues, bueno, como pueden ver, el juego sí calienta bastante. Porque aún utilizando el cooler no es capaz todavía de bajar la temperatura. Miren, ahí va uno. Atropéñelo. Salte, salte, salte. Muere, 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 maldito. Son puros bots nada más. Pero la verdad es que el juego sí está muy entretenido. Está muy bueno el juego. A mí sí me va gustando mucho. Nada más, pues, esperemos que pronto ya lo saquen oficialmente en México. Y que, pues, ya podamos disfrutar de él. Y obviamente que, pues, lo optimicen más para, pues, por lo menos mantener 60 FPS. Con eso creo que estaría más que bien. Bueno, acá me marca enemigos. Vamos a ver si podemos matarlos. Aquí viene. Muere, maldito. Ahí está otro. Hay más enemigos. Ya lo mató aquel. Pues, ya no veo gente. Es lo malo de que en las primeras partidas, pues, solo son bots. Miren, así se ve una granada. Ah, miren, me encontré una bazooka. Vamos a ver. Un RPG. Vamos a ver el RPG. ¿Qué tal? ¿Qué demonios? Muere, maldito. Lo tronamos con el RPG. Vamos a ver dónde hay más. Más enemigos, más enemigos. Pues, como ven, estamos manteniendo prácticamente entre 40 y 45 FPS teniendo el cooler. Lo cual está súper bien. O sea, bueno, ya es bastante jugable con eso. Aunque, claro, los 60 FPS son mucho mejor. Pero ya para que el K40 Gaming, que es un teléfono ya de hace añitos, siga, pues, jalando hasta el Warzone, pues, bastante más que aceptable. Creo que está muy bien. Vamos a ver si encontramos a los demás. Y ya noquearon a mi camarada. Te voy a ayudar. Espérame, bro. Espérame, bro. Maldito, este lo mató. ¡No! Cambió de arma. ¡No! No cambié de arma. Es que como estoy en un BPM, pues, como que el team tampoco responde tan rápido. Pero bueno, amigos, así fue jugar Warzone actualmente en enero del 2024. Así es como corre actualmente este juego, que próximamente va a salir de manera oficial. Pues, podremos decir en resumen que corre perfectamente a 45 FPS y se ve, pues, bien. Es bastante jugable, pero ojalá lo optimicen más. Mientras tanto, yo con esto los estaría dejando, amigos. Ojalá que les haya servido el video, que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.